La conductora no pudo evitar las lágrimas al hablar con su invitada, Julia Cenco, y ambas profundizaron sobre la importancia de la relación entre madre e hijas. Este 8 de septiembre se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Blanca, la primera hija en común que tuvieron Pampita y Benjamín Vicuña. Y es que, cabe recordar, que la pequeña atravesó una complicada enfermedad a causa de una bacteria que ingresó en su organismo y murió en el 2012 cuando tenía tan sólo seis añitos. Es por eso, que en su noveno aniversario, la modelo y el actor chileno se reunieron con sus más allegados en una misa íntima, como realizan todos los años, para rememorar a la pequeña y continuar con su legado vigente en el corazón de cada uno. No obstante, como el homenaje se llevó a cabo en la noche del martes, Carolina Ardoain estuvo ausente en su silla de la academia, aunque se presentó durante la tarde en el ciclo que lleva adelante por la pantalla de NET, Pampita Online. Pero su presencia en el ciclo de espectáculos no fue el más grato para ella, ya que la presentadora se quebró delante de las cámaras a sabiendas de que en pocas horas debía estar presente en la iglesia San Martín de Tus para llevar adelante el acto en honor a su pequeña. Es por eso, que la modelo se mostró sumamente conmovida y sensible cuando su invitada, Julia Zenko, habló de la excelente relación que tiene con sus hijas, y como el apoyo de ellas la ayudó a sobrellevar un momento muy difícil. Las operaciones de cáncer de mama, son un tema. La segunda operación fue un poco más difícil, pero le agradezco a la vida todo lo que tengo. Y acá estoy, con mis hijas, comentó la actriz entre lágrimas no pudiendo contener su mezcla de emoción y angustia. Asimismo, su llanto quebró por completo a Pampita, quien pidió un pañuelo descartable para secarse las lágrimas sin correrse todo. El maquillaje y generó las disculpas de la propia invitada que le atinó a decir que su sensibilidad estaba ligada. Al reciente nacimiento de su hija Ana, vos estás recién parida, todo te emociona. Sin embargo, Carolina respondió sin filtro. Que no se sentía capacitada emocionalmente para llevar adelante el ciclo, yo no debería estar haciendo el programa. Pero mientras Zenko le pedía disculpas, la modelo se justificó hablando de que hace poco más de un mes se convirtió en mamá, sin querer ahondar en los detalles de su tristeza por Blanquita, No, por favor. Es que claro, estoy parturienta. De esta manera, ambas continuaron con la entrevista y compañuelos en mano siguieron su charla, en donde Julia se refirió a sus hijas y Pampita la felicitó por completo. ¡Qué lindo cantar con tus hijas, qué lujazo! Y el talento se fue heredando de generación en generación. ¡Suscríbete al canal!